Música Tampoco la idea del foro surge a partir de las recorridas que uno hace por distintos municipios del país preguntando sobre qué información hay en el caso de Río Más 20 sobre el tema sustentabilidad, qué tipo de participación los municipios, la gente, las organizaciones, las empresas van a tener en el tema de Río Más 20 y detectar que esto no es prácticamente conocido en el interior del país en casi ningún lado. Entonces un poco, bueno, dijimos por qué no crear un espacio donde poder juntarnos todos los que estamos haciendo cosas que tienen que ver con la sustentabilidad y hacer oír nuestra voz y tratar de ver cómo podemos llegar a un foro tan importante como Río Más 20. Después de definir con el gobierno local, con el intendente municipal de Rosario que era posible hacer este foro, que el municipio está interesado y quiere promoverlo, nos reunimos con gente de distintas organizaciones, empresas, universidades aquí en la ciudad de Rosario y fuimos entre todos construyendo esta idea de este espacio colectivo. Creo que una de las cosas interesantes del Armado fue el definir que no había un organizador sino que éramos todos igualmente coorganizadores, por eso la idea fue de transformarnos todos en convocantes del foro. Y a esto se fueron sumando no solamente los que estuvimos conversando al principio sino gente de otras latitudes y finalizamos antes del evento, antes del foro con cerca de 500 organizaciones, empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil convocando y participando activamente en el armado de la propuesta. El foro, bueno, tuvo un resultado creo interesante porque esto realmente logró su objetivo y que era mostrar que hay mucha gente que está dispuesta a reunirse y compartir un espacio como respuesta a lo que en otros lugares se está haciendo que es definir los documentos internacionales a partir de pequeños grupos, teóricamente expertos que deciden hacia dónde tiene que ir la humanidad. Nosotros de alguna manera en Rosario hemos logrado decir que todos queremos opinar hacia dónde tenemos que ir como humanidad y queremos que nuestra voz se escuche y tenemos ideas, tenemos propuestas y creemos en que desde la diversidad se pueden construir alternativas válidas. Interesante es que en espacios como el de Río Más 20 se piensa en la estructura de organización, de cómo van a funcionar estos lugares está todo segmentado. Están por un lado los empresarios, por otro lado las organizaciones de la sociedad civil, por otro lado la academia, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de compartimentos estancos. Entonces dijimos que realmente hay que pensar otra manera, donde podamos en un espacio compartir, coincidir y reconocer la diversidad. Entonces el foro se planteó desde ahí, digamos, pedimos que no se hagan, y de hecho creo que funcionó bien, reuniones por sectores, sino que lo que había era reuniones por temas. En un salón vos podías ver desde una persona de un pueblo originario hasta un empresario, un alcalde, un concejal o un joven de una organización no gubernamental. Y entre todos podíamos pensar sobre ese tema y podíamos llegar a conclusiones. Entonces creo que esto fue la gran riqueza del foro, lograr esta diversidad sobre las temáticas que se trataron. Realmente cuando uno charlaba con las distintas personas que venían de los eventos veía que hacía falta el espacio y que todos estábamos felices de ser co-constructores de una propuesta que creo que va a ser multiplicada en muchos otros lugares, porque se la ve novedosa, se la ve válida y se la ve necesaria.